¿Cómo se da tu arribo a Newell's y ya con unos cuantos días de entrenamientos? ¿Qué has encontrado en Newell's y qué crees en cuanto a tu posición? ¿Dónde te va a ubicar de Felipe y si ya estás para jugar el próximo domingo por Copa Argentina? Buen día a todos. Mi arribo acá se da rápido. Habló mi representante con Omar, se pusieron en contacto con Namiko y en dos o tres días viajé. En cuanto a dónde voy a jugar, en la primera práctica de fútbol jugué lateral izquierdo, así que supongo que empezaré ahí. ¿Y estás ya para jugar? Sí, a ver. Es mi primera semana, mi primera práctica de fútbol. No quita que si el técnico necesita que juegue, hay que jugar. ¿Tenés confirmado, Mariano, desde la habilitación que está todo listo para que seas parte del equipo el domingo? Sí, ahí estaban terminando de resolver unos papeles, pero no. Mariano, que hablaron, que saben del rival de turno, que es de otra categoría, pero que ha sorprendido a Bobby Cruz y, bueno, va a ser el rival de ustedes el próximo domingo. Bueno, hoy un poco la práctica estuvo enfocada a eso. Ya creo que a partir de mañana se empezará a ver el sistema de juego o lo que fuese y en base a eso ya para el domingo estaría integrado. Mariano, bueno, son varios los refuerzos. ¿Qué pensás? ¿Cuánto tiempo va a tardar Nielsen a acomodarse para ser un equipo acoplado las nuevas caras? Esperemos que sea lo más rápido posible. Trabajamos para eso. Hoy ya hicimos todo fútbol, así que lo más rápido posible mejor. Mariano, tu puesto es normalmente lateral izquierdo, pero también has hecho las veces de volante. Si Omar de Felipe te necesita en ese puesto, ¿tranquilamente lo podrías hacer? Sí, he jugado ahí, he jugado de lateral, de volante, de carrilero, he jugado del medio también, así que siempre a disposición. ¿Con qué grupo te encontraste y qué cosas hablaste con Omar de Felipe desde tu llegada? El grupo la verdad que es muy bueno. Hay muchos chicos jóvenes, hay gente de experiencia que transmiten eso a los más chicos. La verdad que está bastante unido. Y en cuanto a los demás, de a poco, esta semana diciéndome que vaya de a poco, hoy ir a practicar fútbol, marcándome algunas cosas, pero va muy bien. Más allá de lo que viviste en estos días, ya en el club, ¿qué conocías de Ñuls en la previa, antes de concretar tu llegada? Sí, mira, esto es muy pasional, así que lo primero que usted sabe, se habla del hincha, del famoso banderazo ante los clásicos, que esas son cosas que recorren todo el mundo. Después, bueno, muy pasional, un club exige, así que es muy grande. Mariano, ¿qué pudiste hablar con el entrenador? Poco. Hoy marcándome, como te decía antes, algunas cosas de lo que quiere quedar en la cancha y llevándome de a poco. La verdad que esta semana fue un poco más para mi propio. Bien, será el gran objetivo Copa Argentina, en un fútbol argentino donde la brecha de Boca y River, por presupuesto, por jerarquía, por jugadores de selección, hace pensar que quizás la Super League o un torneo largo es mucha ventaja para estos equipos, que por allí la Copa Argentina, que además da el premio de clasificación directa a Libertadores, en seis partidos les puede permitir ni más ni menos que conseguir un título. Sí, a ver, si apunta el objetivo es apuntar siempre a ganar todo. Después hacer el gráfico. Se tapa una cosa, se tapa la otra, pero hoy se emparezca todo. El mercado viene a eliminar a un equipo de supuesta categoría superior. Estamos en vivo para de 2 a 14, más allá de lo grupal, de los objetivos como equipo y como club. En lo individual, ¿qué es lo que venís a buscar en Aniwells? Continuidad, ritmo? Sí, venir un poco con lo que venía haciendo en los anteriores equipos. Continuidad, jugar partidos, eso es lo que en definitiva busca todo jugador. En cuanto a la adaptación del plantel y dentro del equipo, ¿te vas sintiendo parte, te vas adaptando o eso lleva un tiempo? No, no. El grupo, como te decía, es muy bueno. Desde el primer día todos los compañeros se acercaron, son serviciales, la verdad que es un grupo muy bueno. Los jugadores de experiencia tratan de que esa experiencia que tienen, transmitirse a los más jóvenes, ayudarnos a nosotros que recién llegamos, para lo que sea. Volviendo a tu estilo, en lo personal, ¿sos un futbolista que le gusta más el ataque que la defensa? ¿Te gusta llegar al área rival? ¿Tenés gol, remate? Contén un poquito al hincha. A ver, por mi posición, obviamente primero lo tengo que marcar, pero sí también me gusta pasar al ataque. Soy un jugador que me gusta aparecer, no siempre, pero sí por sorpresa varias veces. Gracias.